El accidente ocurrió eso de las 9.30 de la noche, cuando un motociclista impactó con una camioneta blanca. El de la motocicleta se conducía en una, el oxizo, se conducía en una motocicleta itálica, color verde, con placas MW7848, conducida por el señor, el oxizo, Manuel Antonio Aguilar Escobar, de 22 años de edad, con número de identidad 0502-1996-0377, y la cual colisionó con la muchacha de nombre Gabriela Michelle Sánchez López, de 24 años de edad, con número de identidad 0502-1994-00819, la cual le conducía en una camioneta, una camioneta Ford, color blanco, placa PEA-1585, de la cual el oxizo era originario de la, supuestamente de la colonia Rubí, aquí en Choloma Cortés. ¿Cuál fue la dinámica de este accidente? Muchas personas dicen que venían personas en una persecución, en un taxi, ¿qué fue lo que pasó? Con los relatos de los que comenta ahí, que supuestamente el motociclista lo venía siguiendo en un taxi, al momento de llegar ahí a la intersección de la, en las dos calles, dos avenidas, en el barrio del centro, ahí por la Escuela República de Honduras, no se percató que venía la camioneta en su, en su, en su, vía, y como él venía en contravía, no, no se pudo esquivar la camioneta. Algunas personas aducían que incluso habían hecho disparos, al momento del levantamiento no se registraron heridas de arma de fuego. No, solo, solo daño, solo del golpe, lo que pegó cuando pegó en el, en la camioneta. Ahora que han reflejado, la información que ustedes manejan a esta hora de la mañana, ¿qué han reflejado las cámaras, por qué cámaras instaladas en esta intersección? Sí, las cámaras, los, por medio de las cámaras, digamos, con el taxi, el taxi fue de comienzo a la misma, la misma noche, y el muchacho que lo andaba, para efectos de investigación, y ahí ya le, ya le competa a la EPI a hacer toda la información ya, si, si el taxi tiene algo que ver o, o los que venían ahí. Sí, porque esta, esta vía, la, frente al portón de la Escuela República de Costa Rica, es una contravía desde la esquina de la iglesia hacia la escuela, pues es contravía. Sí, efectivamente, la, la motocicleta iba en contravía, y el, y el taxi que le iba, se iba también en contravía, y por eso, al momento de llegada ahí, la intersección, no, la, la muchacha que venía de la camioneta no lo pudo, no pudo esquivar a la motocicleta. Ahora, ¿qué se maneja? ¿Cuántas personas venían abordando el taxi? En el taxi solo, en el video solo, supuestamente solo se apió uno del taxi, a ver cómo estaba el, a ver si estaba muerto, y dice, solo, solamente uno se apió del taxi, pero me imagino que hubiera venido más gente en el vehículo. ¡Gracias!